Vamos a hablar del Perú porque el gobierno de Inavo Luarte ha rechazado el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que acusa al Estado de haber cometido desacato tras la liberación del expresidente Alberto Fujimori. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Perú afirmó que el Estado peruano respeta los tratados y resoluciones que velan por la defensa de los derechos humanos. Finalmente la Cancillería argumentó que el 11 de diciembre pidió a la Corte que pusiera en marcha un mecanismo de supervisión del caso. Como así ocurrió y que por tanto no ha existido desacato alguno. Y para hablar sobre este tema ya tengo a Carlos de la Torre, reconocido politólogo y escritor peruano, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Un placer. ¿Qué tal, Carmen? Un gusto estar aquí con los amigos de INEOS. Igualmente. Por cierto, feliz Navidad y gracias por atendernos porque es un día muy complicado. Todo el mundo está tratando de buscar el regalo de último minuto sobre en el Perú, que es una locura también, imagino, en la región. Vamos a hablar de política. Vamos a entrar en materia periodística, en lo que ha pasado con la CIDH, fundamental. ¿Consideras tú que el Perú ha entrado en desacato sobre también estas resoluciones, el tratado que tenemos con la CIDH? Bueno, es un tema ya de relaciones internacionales, de justicia internacional. Definitivamente se han dado situaciones complicadas, pero hay que entender sobre todas las cosas que la última instancia en el marco legal peruano es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ya se había pronunciado de esto el año pasado. Sin embargo, el Perú no, bueno, el Estado peruano no había, pues, dispuesto a la liberación de Fujimori. Lo que ha pasado es que el TC ha dicho que se haga efectivo esto, con dimes y gretes, ¿no? Ha ido por aquí y por allá este pedido. Pero al final lo que ha sucedido es que lo han liberado en base a lo que ya se había planteado. En ese momento el Estado no lo hizo, claro, yéndose por la lógica de lo que plantea la CIDH, ¿no? De que justamente el liberar a Fujimori incurría, pues, en un problema respecto a las víctimas que, por justicia internacional, deberían ser compensadas por la circunstancia que vivieron. Y esa compensación involucra el que esté en cárcel, la persona involucrada en esto. Sin embargo, pues, el Perú también como Estado autónomo puede tomar estas decisiones. No es normal, no es lo común. Lo que se ve en temas internacionales es que muy pocos países han llegado a este nivel con la CIDH de desacatar una indicación de parte de ellos. Son países contados, lamentablemente se han dado en países justamente con gobernabilidad muy difícil y con donde la democracia también pende de un hilo o no ni siquiera existe, ¿no? Entonces, por ese lado, pues, como que se ve mal, ¿no? Y la pregunta es qué consecuencias nos podría traer, que bueno, ahí es para conversarlo. Pero, al final, realmente lo que se había dado en esa circunstancia, pues, es un indulto humanitario. Y hay que entender que, por lo menos dentro de la institucionalidad peruana, las cosas han corrido por el cauce legal, ¿no? Y se han dado en esas circunstancias. Y, pues, claro, si hablamos de un tema de autonomía, todo nuestro sistema judicial ha apuntado al final a eso, luego de un proceso muy largo, muy complejo. Entonces, es delicado, es complicado el tema. Pero yo creo que al gobierno de Volvarte, de alguna manera, no le quedaba otra, ¿no? De desacatar, en este caso, al TC, desde mi lectura, hubiera traído complicaciones más perjudiciales para el gobierno de Volvarte y la gobernabilidad que tenemos ahora, ¿no? Ahora, pero con respecto a esa gran pregunta que tú también te hacías, y es interesante, ¿no?, ver las aristas. ¿Qué pasaría? O sea, ¿cuáles son los efectos, los impactos, luego de todo eso? Bueno, la CIDH ha pedido un informe, ¿no? Ha pedido un informe que se tiene que tragar en unos meses, ahorita no tengo clara la fecha, marzo, abril, no, marzo, mayo, se me va. Pero ha pedido un informe al Estado peruano. ¿Qué pasa? Que la CIDH no tiene mecanismos para obligar a los Estados, pues, a acatar sus resoluciones, etcétera. Entonces, lo que va a terminar sucediendo es que va a presentar una queja en instituciones internacionales. Este informe que presenta el Estado peruano probablemente salga otro informe a partir de eso. Y, pues, ya lo que entra en juego más es un tema de relaciones internacionales respecto a inversiones. Por ejemplo, algunos analistas dicen, pues, que esto nos baja de alguna manera a niveles crediticios porque entramos en este problema de desconocer instituciones internacionales. Entonces, puede ser un problema. Podría ser, podría ser, pero la verdad no, yo creo que nadie se está preocupando mucho de eso porque ahorita, primero que nada, no hay mucha inversión. Y justamente el gobierno de Volvarte lo que está haciendo es fortalecer esos lazos con países estratégicos que parece que podría resultar en algo. Entonces, no, no hay mucho problema por ese lado. Otro problema que podría surgir tal vez es el del ingreso a la OCDE, ¿no? Exactamente. Y eso quiero ir, a la decisión de la OCDE, que me parece que es un punto fundamental porque situaciones ahí, pues, nos bajan puntos o nos colocan también una situación, pues, perjudicial. Eso es importante mencionarlo, ¿ah? Porque estamos queriendo estar ahí dentro, dentro de estos miembros de la OCDE. Claro. No hay que decirte la OCDE, sí, de hecho. Pero, pues, claro, ¿va a traernos complicaciones? Sí, sí va a traernos complicaciones, pero el Perú está en un proceso de avance que tiene, pues, vidas y vueltas. Hemos mejorado en varios aspectos, hemos ido cumpliendo muchos de ellos. Yo imagino que este tema político, porque al final es un tema político lo que se ha dado, es moderado y es solucionable, me parece. Me parece que, bueno, el tema, el momento de ser un indulto humanitario, de tener estas características, de darse en el contexto de crisis social y política del que hemos salido, ¿no? Ahora, Carlos, vamos a aterrizar en el tema porque acá el Ministerio de Justicia y Cancillería ya emitieron su comunicado y básicamente es un respaldo también a lo que ha dicho, ha ratificado el TC, el Tribunal Constitucional. Ahora, pero muchos se preguntarán en el exterior, ¿habría la posibilidad de que sea nuevamente encarcelado? Es decir, que nuevamente vaya a prisión, Alberto Fujimori, ¿cuál es tu lectura al respecto? Mi lectura es que no, esto ya es cosa juzgada, en teoría, ¿no? O sea, ya se dio el indulto, ya se ha hecho un proceso judicial para ver si es que ese indulto era válido o no y ha llegado a la máxima instancia, que es el TC dentro de la institucionalidad peruana. Entonces, para mí es algo que ya está hecho, no tiene por qué retroceder y la verdad es que, claro, ahí viene el argumento justamente de la soberanía, ¿no? Creo que tiene sentido, o sea, por favor, ya hemos pasado por todo nuestro proceso, que ha pasado por todas las instancias, ya has demostrado todo, entonces no nos pueden obligar a cumplir algo que ustedes asumen, pues, por encima de las posibilidades que nosotros también tenemos de hacer justicia. Yo creo que de alguna manera eso sí vulnera nuestra posibilidad de soberanía, ¿no? Debería haber también modulación en eso de parte de la CIDH. Claro, pero la pregunta también es válida porque si nos remontamos al 2017 con el indulto que le da Pedro Pablo Kuczynski y luego entra en el 2020 también la Corte Suprema, con respecto al pronunciamiento de la CIDH que dice, bueno, no, aquí hay situaciones de lesa humanidad, violaciones contra los derechos humanos, la matanza en Barrios Altos, la Cantuta, entonces eso definitivamente significó que el Estado retrocediera sobre la decisión de Alberto Fujimori y lamentablemente tuvo que regresar a la cárcel, eso hay que decirlo claramente. Y ahora se está en una situación mucho más contundente, nos salieron los magistrados, entonces diciendo nosotros hemos ya ratificado una decisión antigua, que arrastrábamos y es necesario que se ejecute ahora, a pesar de lo que ocurrió también entre bambalinas, porque recordemos que el TC se lo entregó al juzgado de ICA y el juzgado de ICA se lo devolvió al TC, entonces esto se volvió en un ping-pong pues cuestionable, hablando del sistema de justicia, pero el TC decidió decir no, sale el señor Alberto Fujimori, sale el expresidente, entonces muchos se preguntarán en el exterior, bueno, si ya pasó, ¿podría pasar nuevamente? O sea, ¿cuál es también el matiz y la temperatura política? Se ha dado todo ese proceso, justamente se han dado esas instancias, el Poder Judicial ya pasó por todas sus instancias, y este proceso de devolverlo a la cárcel yo lo entiendo como parte de ese gran proceso, que termina en el TC ya como última y máxima instancia, entonces ya estamos pues en la última instancia. Sí, se cerró el ciclo completamente. Yo entiendo eso, yo creo que lo contrario ya vulneraría todo el sistema de justicia, yo lo creo. Claro, claro, la ponderación también de lo que significa la soberanía frente también a lo que es la CIDH, seguramente ya van a emitir su informe a LOEA y vamos a ver que sí, vamos a estar muy atentos. Un placer conversar contigo, Carlos de la Torre, politólogo y escritor peruano, gracias por estar con nosotros en esta antesala de Navidad. Feliz Navidad nuevamente. Chao, chao. Feliz Navidad, Carmen. Feliz Navidad a todos. Muchas gracias por la invitación.